Durante el transcurso de la semana que termina, nuestro compañero John Dayro habló con el alcalde municipal sobre las medidas que se tomaron para las festividades de fin de año. Es importante entonces clarificar lo concerniente al decreto que se despidió por parte de la Alcaldía Municipal. Lo primero que hay que decir es que estamos en alerta roja en el departamento de Antioquia, alerta roja hospitalaria, porque ya las camas UCI están agotadas por el alto índice de contagios que hay en este momento. En el municipio de Sonzón por primera vez tenemos un rebrote de COVID-19 que no lo habíamos visto en lo que va de la pandemia. Normalmente de 30 pruebas que se tomaban, 50, 60, 80, salían 2, 3, 4 positivos. En este momento ayer nada más nos llegaron 29 resultados de pruebas y de esos 29, 19 positivos. O sea, un índice tremendamente alto que me obliga a tomar acciones porque con seguridad si no las tomo después no va a haber cómo atender todas estas personas con estas dificultades de salud. Pero hay unas situaciones que efectivamente en Sonzón pues la tradición es que la gente llegue al municipio en estas fechas y que las familias se reúnan y que la gente venga de otras ciudades. Eso lo pueden hacer de manera normal. Pero entonces como vamos a estar dos o tres días en ese aislamiento, si el sábado va a estar abierto, que es el sábado de fin de semana, va a haber con seguridad una avalancha de gente. Y eso es lo que va a propiciar, es una aglomeración y una gran propagación de COVID-19 y eso es lo que tenemos que buscar evitar. Es decir, sucedería algo parecido a lo que ocurrió el primer día sin IVA en el país y que efectivamente un solo día sí hace la diferencia. Y la idea es aquí aumentar un día para evitar que ese día no se convierta en un mes de cierre. Eso es lo que yo estoy buscando, es un tema de prevención, es un tema de prevención. Ahora bien, yo quiero hacer claridad en lo siguiente. Ahora bien, es importante entender que el sábado pues es un día comercialmente, es el día más comercial de la semana porque es el día natural en que los campesinos salen a hacer las diferentes vueltas. Como fue un decreto que fue, digamos, muy rápido, en una misma semana, no se dio tiempo por parte de la gobernación ni por parte del municipio, a que la gente se preparara, se preparara para abastecerse o para hacer algunas actividades. Ya mucha gente tenía programado pues muchas cosas que sería pues muy complejo que desistieran de ellas. Entonces hay algunas actividades que efectivamente hay que llevar a cabo. Les pongo un ejemplo, ya los carniceros en sus carnicerías tenían los animales sacrificados, ¿cierto? Si yo obligo a que cierren, pues seguramente esa carne se les va a dañar o se va a escurrir o no va a servir para el comercio. Yo no puedo permitir eso. Entonces, por ejemplo, es una actividad que necesariamente tiene que llevarse a cabo. Ah, ¿que para qué decir no va a haber gente en la calle? Sí va a haber algunas personas en la calle, porque es natural que la gente tenga que salir a hacer esas vueltas que no pueden dejar para más adelante porque no estaban preparados para ello. Entonces muchos campesinos van a salir, el tema agropecuario no se va a restringir porque es necesario pues que se le dé tránsito normal porque los productos no se pueden dejar sin sacar, los productos no se pueden dejar sin llevar a las diferentes plazas de mercado. Es decir, necesitamos o es necesario que esas actividades no se paren el día sábado tampoco porque, repito, es el día de mercado. Entonces, especialmente lo que queremos es contener ese día para aquellas actividades que representan mayor posibilidad de aglomeración y, por ende, de propagación. Señor alcalde, qué pena que lo interrumpa, pero entonces el tema como carnicerías, no sé si ahí podrían ir las tiendas de abarrotes, minimercados, supermercados, entonces sí podrían estar normalmente funcionando. Y otra situación es que uno pensaría que, como dice restringido, es que nadie, absolutamente nadie puede salir a la calle. Entonces usted quería decir que la gente sí puede salir, pero como al supermercado, a la carnicería, según entiendo yo. Exactamente, resulta que dice restringido, pero hay unas excepciones que están también inclusive al final del decreto y al final del decreto del señor gobernador también están. Esas excepciones, pues, aplican para esto que estamos aquí hablando. Yo quiero hacer énfasis en que lo que quiero evitar es que esas actividades que generan aglomeración es lo que yo quiero que entonces se contenga, es decir, tema que tenga que ver con venta de vidas alcohólicas, discotecas, de pronto algunos almacenes, y evitar que eso, pues, nos pueda representar un riesgo mayor al que estamos teniendo en este momento. Entonces eso es lo principal. Esas actividades, porque estamos en un día propio, repito, para los campesinos especialmente, no se puede llegar a rajatabla y decir que no, porque ellos no estaban preparados para esto, porque salió apenas esta misma semana. Entonces carnicería, asientos de abarrote, otras actividades también que ya estaban presupuestadas. Usted hace claridad, señor alcalde, con que el día del sábado, porque es el día de mercado en nuestro municipio, que aparece como restringido, ¿el día viernes es igual o ahí sí absolutamente nadie podría abrir o estar en las calles? No, el día viernes, el día viernes sí no podría haber absolutamente nadie, porque, pues, digamos que es el mandato del señor gobernador. La idea es acatarlo con el propósito también de hacer esa contención, pues, que queremos hacer de COVID-19 por la propagación, por la alerta roja que hay, y es buscar contener un poco, pues, esa dificultad que hay en el departamento y en el municipio también. Hablemos ahora del toque de queda, que para el 24, 25 y 26 comienza a las 8 de la noche, hasta las 6 de la mañana, igualmente para el fin de semana del 31 de diciembre. Así es. Así está expuesto hasta el momento, para este fin de semana, para el próximo también, pero todo va a depender también de cómo se dé todo el tema de pruebas, de propagación. Se han venido haciendo, pues, bastantes diagnósticos de COVID-19 y dependiendo como de ese avance, de ese índice, de ese pico, pues, también se van tomando otras determinaciones. Por ahora, pues, nos concentramos en este fin de semana, aunque en el decreto quedaron expuestos, pues, los dos, pero nos concentramos en este fin de semana y dependiendo del avance, de cómo esté el panorama, mal contexto, pues, ya también se finaliza o se concreta la segunda decisión. Ahora, también se retoma el pico y cédula, mucho más amplio de lo que se hizo la vez anterior, pero también se retoma. Bueno, también está expuesto en el decreto del señor gobernador y es que retoma el pico y cédula dividiéndolo entre pares e impares y con eso, pues, lo que se busca también es tener menos gente en las calles y haciendo diferentes actividades, pues, es un decreto que se sacó, pues, digamos, de un día para otro, entonces, yo sé que mucha gente, pues, no lo tiene presente o no sabe o no lo ha escuchado, por eso, la idea, pues, también es hacer esta socialización por las redes sociales, por los medios de comunicación y buscar que la gente nos ayude con ese pico y cédula. Alcalde, le voy a hacer un resumen en el punto que la gente nos ha preguntado más y tiene de pronto más inquietudes, usted me correge si estoy equivocado. Viernes 25 y viernes 1 de enero, 25 de diciembre y 1 de enero, todo el comercio tiene que estar absolutamente cerrado, a excepción del domicilio y todo el mundo en su casa. Ya el sábado 26 y sábado 2 de enero, que también aparece como restringido, sí se pueden abrir tiendas de abarrote, supermercados, minimercados, todo lo que tenga a ver con alimentos como también carnicerías y todo el tema del sector agropecuario también puede funcionar y la gente sí puede salir a esos sitios específicos. El comercio como almacenes de ropa, discotecas, bares, esos sí no pueden abrir. Así sería como un breve resumen. Exactamente, Dairo, ese es el resumen general de la medida que se tomó, específicamente por la razón que hay en este momento de que tenemos un gran pico, nunca antes visto en Sonzón, de contagio de COVID-19. Entonces lo que queremos es tratar de contener un poco en esos fines de semana, que es donde más gente hay circulando, especialmente el sábado y especialmente el sábado en la noche y lo que buscamos con eso es contener un poco y evitar entonces dificultades grandes porque no tendríamos cómo atender todos esos pacientes. ¿Y los otros días como el 27, el 28, el 29 y el toque de queda comienza a partir de las? 11 de la noche, comienza a partir de las 11 de la noche, el horario va hasta las 10 de la noche. Listo, señor alcalde, muchas gracias por estar acá, aclararnos estas duditas que teníamos y que los televidentes también lo tengan presente, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, el propósito aquí no es perjudicar a nadie sino pensar en la salud de los sanzoneños.